Jesús, Dios, la creación, la fuente, el universo, está siempre a tu lado. 22 de noviembre de 2016. Por One Smart Man. Como ustedes, portadores de luz y trabajadores de la luz son cada vez más conscientes, la humanidad está despertando. No hay posibilidad de que este proceso divino se invierta o se detenga. Usted va a despertar puramente porque ha elegido colectivamente hacerlo. Lo que has puesto en marcha, con enorme ayuda de los que están en los reinos espirituales, es imparable, así que regocíjate en el conocimiento de que todas tus dudes y ansiedades son totalmente infundadas, y continúa reafirmando tu intención de amar en absoluto a cada momento, de las situaciones o de las interacciones en las que está comprometido. El amor lo cambia todo, así que sea amoroso, y observe con asombro lo que sucede. No hay prácticamente nadie en la Tierra que no esté sintiendo y experimentando los poderosos flujos de energía divina que ahora se están intensificando diariamente. Sin embargo, muchos, teniendo la sensación de que no hay nadie a quien puedan hablar de esto, se mantienen callados porque se sienten confundidos y no un poco ansiosos, por miedo a que otros sugieren que están equivocados o incluso llegando a la locura. Por lo tanto, ustedes que están leyendo esto, y la multitud de otros mensajes inspiradores e inspiradores canalizados que fluyen para ser compartidos y compartidos, hacen un punto de ser conscientes y abiertos para que otros se sientan seguros en su presencia, los suficientemente seguros para empezar a compartir sus experiencias inesperadas y profundamente conmovedoras. Experiencias que desesperadamente quieren compartir, y que, por supuesto, te inspirarán. Todos son uno, así que compartir es un aspecto de su naturaleza real, un aspecto siempre en constante flujo. Abra a ella, permita, y sienta la alegría, la felicidad que compartir libera en su conciencia. La voluntad de Dios para toda la creación es alegría infinita y eterna. Sin embargo, como bien saben, tienen libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de elegir abrir sus corazones para dejar que el amor, o para retrasar la apertura de sus corazones, así manteniéndose contra ella, básicamente porque temen que son inútiles o inaceptables. Eso es precisamente lo que significa, la elección de ser abierto o cerrado, nada más. Si permites que el amor en tu vida cambie y la alegría te llene, sin importar tu situación. Sí, el amor puede traerle intensa paz y alegría incluso cuando usted está en una situación de dolor, miedo y sufrimiento, y en estados como ese le da la fuerza y el coraje para seguir adelante y a través de ese estado temporal. Todos ustedes saben, en lo profundo de ustedes mismos, que el amor es todo lo que es real, que todo lo demás es ilusorio y temporal, pero debido a sus experiencias de dolor y sufrimiento como seres humanos, han aprendido a cerrar o bloquear sus corazones por miedo a más experiencias dolorosas. La condición humana presenta a todos ustedes situaciones muy dolorosas, así que trate de recordar que lo hizo, de su propia voluntad, optar por experimentar la vida como un ser humano, y todo lo que eso implica. En ese recuerdo es la salida, el camino hacia la alegría y la paz mientras tomas la decisión de confiar y amar. Hay sorprendentemente muchos entre ustedes que han recordado y que han elegido confiar y comprometerse sólo con el amor, y hay muy pocos entre ustedes que no conocen personalmente a alguien que ha hecho esto, y que casi constantemente demuestra el amor en la acción. En vez de mirarlos y pensar wow, yo no podría hacer eso, realizan que usted lo más definitivamente puede. Sólo tienes que elegir la intención de hacerlo. Es fácil. La dificultad está en su percepción de que es difícil. Esta percepción es impulsada por el miedo, e irreal. Todo lo que tienes que hacer es hacer la intención por la noche antes de dormir, y otra vez al despertar, y mantener la reafirmación de la intención a sí mismos, en silencio, noche y mañana y siempre que se le ocurre durante el día, hasta que posiblemente de repente, la experiencia de vida está cambiando para mejor. Cuando eso suceda, como lo hará definitivamente, no menosprecie sus esfuerzos desestimándolos y culpando a sus mejores experiencias de vida en su estado de ánimo, su comida, la mejora en su relación íntima porque su pareja ha cambiado, o el clima. Todos esos cambios se deben a su intención y a su decisión de seguir adelante con ella. Recuerde que la intención requiere acción. Esa acción puede ser física, como en cómo se relaciona con personas y situaciones, pero es debido a la intención que usted tiene. Cuando haces tal intento todos en los reinos espirituales te apoyan y animan. Nunca estás solo, por mucho que sea, como un ser humano, parece ser que eres. Siempre estamos con usted, y le ayudaremos si, y solo si nos invita a hacerlo. Eso significa que usted necesita dejar de lado las expectativas sobre cómo ocurrirá. Ustedes son como seres humanos, tan acostumbrados a hacer las cosas por su cuenta, y siguiendo un plan que la lógica y la razón sugieren es el camino a seguir. Pero si usted mira hacia atrás sobre sus vidas usted puede ver muchos casos donde las cosas no salieron como usted había planeado y como usted había esperado. Esto se debía generalmente a los impulsos o emociones egoístas temerosos que lo alentaban a hacer algo inapropiado, tal vez manipulador o no totalmente honesto, llevando al fracaso ya a la decepción. En su lugar, establezca la intención de un resultado, y luego rendirse al amor. Si se dedica solo amorosamente experimentará paz, satisfacción, aunque el resultado que resulta de su intención puede ser muy diferente de lo que eligió imaginar que sería. Solo ahora. Así que lo que planeas bien no encaja en ese marco de tiempo divino. Pero si usted lo permite, el universo, la fuente, Dios, tiene una manera de entender perfectamente lo que realmente desea y traer eso a su vida. La trayectoria a ese resultado es a menudo muy diferente de lo que usted esperó. Por lo tanto, cuando usted ha elegido un resultado que le gustaría ver, mientras se lleva a cabo normalmente con su vida humana, permitir que ocurrencias inesperadas o situaciones que surjan, y en lugar de juzgar como mis pasos o fracasos, tratar con ellos amorosamente, como las oportunidades divinas que han sido amorosamente presentadas para ayudarle a lograr sus objetivos con suavidad y mucho más fácilmente de lo que había imaginado remotamente posible. Dios, la creación, la fuente, el universo, está siempre a tu lado. Confíe, permita y experimente la verdad de eso. Tu amado hermano, Jesús.